Vamos allá con la tomática Arranca el equipo y luego va Chuty Se lo damos en 3, 2, 1, 5 Asfixiado, te lo juro A un asfixiado le voy a soltar rimas No es el siglo XX, esto es el siglo XIX Porque aunque no quiera le traje mi guillotina No lo estás viendo, lo siento Entonces tiene que entenderlo el bobo En este siglo la reina Isabel Y lo sabéis todo, es su hijo Aunque quiera no se sienta en este trono Siglo cabrón, en serio no estás viendo en la competición Eres un lastre y un lustro campeón Aunque no quieras hoy te gano hasta en un neón Son luces de neón, en serio Yo te estoy metiendo, es el siglo XX Por mucho que los raperos se suban Por mucho que ellos no quieran Lo togan aunque lo intenten ¡Cambio! A este cabronazo yo me lo pulo Eso es algo que te aseguro Más bien sería como el siglo XI Porque ni un ciego ve una réplica en frente del 1 ¡Aaah! Ya lo ves, conmigo si estoy en serio No tienes nada que hacer 2X, ¿la ves? Son mis dos jornadas de 10, de 10 ¿Cómo es? Sobrao, así no hay peligro Mira que yo te gano y a otra liga nunca migro El título es mío No hay desafío Chuty gana por los siglos de los siglos ¡No te jodas! Dímelo mi pana Última Cuando estaba el Wolves ¿Quién ponía la cara? Cuando estaba el Venex ¿Quién puso la cara? Siendo el número uno desde su época dorada Un minutazo Un minutazo ¡Oh, qué locura! Muy buena temática, Maddie ¡Fuerza, cáblame!